familia os veo ya estamos aquí bueno voy a compartir pantalla chicos que os parece comparto pantalla y vamos a escuchar la pieza como como iba ok vamos allá ah ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que las flautas molaría que hicieran lo mismo que los violines primeros para darle un poquito más de fuerza a ese pasaje, a esa melodía que hacen los violines primeros. Está muy llena. No voy a hacer melodía extra. Voy a darle más fuerza a la melodía que hacen los violines primero realmente. Bueno, la idea es que hagan lo mismo. ¡Suscríbete al canal! Y las primeras notas. Sí, las primeras notas del compás. Y lo harán una octava más arriba. Vale, pues tenemos las flautas. Vamos a subirlas a una octava más arriba. Vamos a hacerlo así manual mismo. Ahí ya está. O sea, lo que no sé es si llegan tan arriba. No llegan tan arriba. Espérate, estas partes de aquí tengo que ponerlas más abajo. Porque si no, no llegan. Las flautas están arriba. A ver. A ver cómo queda junto con los violines, ¿vale? Dejadme que grabe en un momento la modulación de las flautas, ¿vale? Vamos a grabarlo en un momento. Ok. Vamos a grabarlo. ¡Puede este vídeo! Vamos a grabarlo. ¡Puede este vídeo! ¡Puede este vídeo! ¡No, no, no! Vale, ok Entonces a ver cómo quedan junto con los violines Podríamos reforzarlo también con los clarinetes Y estas notas de aquí y estas notas de aquí Vuelven ahí para arriba A ver Vale, ya tenemos clarinetes también Vamos a meter también... Es que quiero enfatizar esas notas, ¿vale? Entonces vamos a hacer que los oboés también hagan esto No estoy buscando hacer... No estoy buscando... Perdón, armonías, porque me trabo No estoy buscando armonías en esta ocasión Es más bien para reforzar la línea principal de violines ¿A ver con todo? No estoy buscando armonías en esta ocasión No estoy buscando armonías en esta ocasión Eso es ¿Qué más hacemos? Vamos a ver esta parte de aquí Esta va... ¿En qué tonalidad estaba la canción? Que no me acuerdo Aquí pasamos a do menor, sol menor Sol menor, ¿verdad? Do menor, sol menor Es esta parte que estamos viendo ahora Ok Es que pienso que aquí tal vez Sí que podríamos adornar un poquito con los fagots Eso es Vale Voy a corregir un par de notas que me he equivocado Pero bien ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es Vale, perfecto Escucho los fagotes como muy bajos, ¿no? O son paranoias mías Ah, están bien, están bien Están bien Están bien Enierno Están bien Están bien Están bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que estoy escuchando la canción así, no me convence esto. Por lo menos para este momento de la canción. Me gusta así. Vale, vale, ya sé lo que vamos a seguir haciendo, creo. Unas 12 trompas ahí, bueno, 24, en verdad, hemos grabado 24, porque cada nota que toco suenan 12 trompas. Si toco dos soles, son 24, 24 trompas. Pero bueno, esta producción la estamos haciendo así en plan menos orquesta tradicional, más sonido de épico. Entonces ya nos va bien así. Vale. Voy a coger los espicatos, ¿vale? Y los voy a repetir. Y lo que vamos a hacer ahora aquí es que toquen, sobre todo, los violones primeros más arriba en registro. Y más fuerte. En general. Lo bromo en general bastante más fuerte. Eso es. Vale. Seguimos con los violones segundos, los espicatos de violones segundos, ¿vale? Y vamos a hacer un poco, pues, lo propio. Aquí. Esto no lo voy a subir tanto de volumen. Eso es. Vamos a ver las violas. Vale. Las violas. Y nos faltan los violoncelos. Y los contrabajos. Venga, y por último los contrabajos. Seleccionamos todo. Subimos el volumen. No lo estáis viendo porque os tapa el piano. Ah, tengo desactivada la cámara del piano, chicos. Ahí está. Disculpad. Se me había pasado total, ¿eh? Vale, a ver. Bueno, porque vendremos de esta parte, así que será como una subida. Y esto será el momento culmen de la canción ya. De hecho, voy a hacer una melodía de... Esto se repetirá un par de veces. Así. ¿Vale? Y voy a hacer un... O sea, aquí la voz... Así los dibujos importantes realmente. O sea, los dibujos de notas largas lo harán los metales. Los vientos metal. Las trompas, las trompetas, los trombones y todo esto. ¿Vale? Entonces, voy a intentar dibujar algo con las doce trompas. O sea, los dibujos de notas largas. Eso es. Eso es. Por ejemplo. ¿Vale? Vamos a cuantizar esto un poquito. Eso es. Ajustamos la duración. Perfecto. De hecho, voy a doblarlo para que hayan 24 trompas. Ok. Vale. Pues vamos ahora con... Con los trombones. siempre me gusta normalmente siempre que voy a hacer como dato curioso no es que tenga que ser no es que tenga que ser así cada compositor pues empieza por donde pero yo normalmente cuando tengo que hacer una parte de la canción donde tienen que aparecer los vientos metal todos siempre suelo grabar en el mismo orden, siempre suelo grabar primero las trompas, luego los trombones luego las trompetas y por último las tubas si hacen falta las tubas que no siempre hacen falta manías manías en verdad no siempre no lo aplico como regla, como norma pero tiendo a hacerlo así bueno supongo que ya os habréis fijado y si no os habéis dado cuenta pues sí o si lo achacabais a ver a casualidad no, realmente lo hago así pues mira costumbre bueno vamos allá vamos con los trombones vamos con los trombones vamos con los trombones vale ahora sí lo que pasa es que había una nota que he bajado demasiado la modulación y se me ha perdido la fuerza pero lo voy a corregir en un momento con a mano básicamente a ver dónde está esa nota primero de todo voy a cuantizar voy a ajustar las duraciones esta nota creo que era esta de aquí a ver esta, esta, esta de aquí vale y seguimos con las trompetas ¿sí? vamos allá vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo está esto, vamos a ver si hace falta que pongamos tuba, ¿vale? No estoy seguro, porque como vamos a ver, como las tubas tienen un sonido muy grave, ¿vale? Mirad. No estoy seguro que me haga falta poner tubas porque me van a ensuciar mucho. Esto lo quiero muy recargado de percusión, sobre todo de timpanis, de taicos, ¿vale? Esto tiene mucho contenido en grave, ¿vale? Si pongo las tubas para lo único que me va a servir, aparte que me van a pasar muy desapercibidas, lo que me van a provocar es que luego me van a ensuciar las percusiones graves. Que, por cierto, voy a empezar grabando taicos. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, vamos allá. Ok, vámonos con los taicos ya. No quiero tuba. ¡Gracias! 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 Eso es. Vale, ahora vamos más cosas, pero los taicos van a hacer eso, ¿vale? Dejadme que arregle algunas cosas que se me ha... Que son los redobles, a ver. ¡Yes! ¡Vámonos con los timpanis! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No se me hagan redoble ahí! ¡No se me hagan redoble ahí! Eso es. Voy a arreglarlo ahora un poquito. Pero sí, eso es lo que he buscado. ¡Vámonos! ¡No se me hagan sobre el tiempo! ¡Vámonos! ¡No se me hagan redoble ahí! ¡No se me hagan redoble ahí! ¡No se me hagan redoble ahí! ¡Vámonos con los timpanis! Vale, ¿qué más ponemos aquí? ¿Qué más ponemos aquí? Porque quiero más chicha, quiero más alegría esto. Tooms. Ahí va. Vamos con eso. Vamos con eso. Ok. Ok, vamos a editar un poquito estos Tooms que he grabado. Ok. Ok, vamos a darle una cuantización no muy fuerte. A ver cómo quedarían así. Quizás incluso un poquito más de aleatoriedad. Un poquito más. A ver ahí. Eso es. Eso es lo que quería. Vale, ya la junto con todo. Vale, vale, ya sé lo que quiero. Hay unos momentos donde no pican los... 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 los taicos. Aquí sí. Pero ahí no. ¿Vale? Y en ese momento van a hacer los bombos. Para darle ese peso en grave. Vale. 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 Ahí en el final no quería. Ok. Listo. Lo mismo. Lo vamos a cuantizar. Lo vamos a poner bien en su sitio. Esta nota se me ha escapado. Y aquí hay una que también... Vale. De hecho, hay varias que se me han escapado. He pulsado tan fuerte la tecla que ha rebotado y se me han grabado aquí como dobles notas. Fantasma. Ahí estás. Vale. Ahora sí. Vale. Bien. Podemos grabarle ese peso en grave o este. No sé. Estoy acostumbrado a FL pues cuando empiezo a fluir me corta porque no es donde están las cosas. Hermano, te digo una cosa. Yo pienso que a día de hoy, años atrás sí, pero a día de hoy realmente todos los dos son similarmente potentes. Es decir, si tú estás acostumbrado a trabajar con FL, trabaja con FL. Cubase no es mejor que FL. Es diferente en cuanto a que tiene las cosas en diferentes sitios. Luego, a lo mejor hay algún DAO que tiene alguna herramienta que el otro no y tal, pero viceversa y tal, pero suelen ser pequeñas minucias. Realmente lo importante realmente lo que estoy haciendo yo aquí podrías hacerlo perfectamente en FL. Pero FL, Cubase, en fin, los programas estos típicos de día de hoy, Ableton, se pueden producir grandes cosas con todos estos programas sin ningún problema. Sin ningún problema. Si FL Studio permite Cargant Contact, lo que yo estoy haciendo aquí lo puedes hacer perfectamente en FL. O sea, no veo necesario que te pases a Cubase. A ver, o sea, claro, esto es lo que... Es depende, ¿no? Depende del por qué te quieras pasar a Cubase. Si dices, no, es que FL Studio... Llevo mucho tiempo usándolo y tal y he descubierto Cubase y he descubierto que las cosas que hago normalmente en FL, que tardo más en hacerlas en FL en Cubase son más rápidas o las herramientas que me dan me dan un flujo de trabajo mejor. Entonces, sí, pásate. Pero nunca os cambiéis de DOW y más a día de hoy porque penséis que va a funcionar mejor el DOW. Porque a día de hoy ya no es así. Desde mi punto de vista, es mi humilde opinión. Pero yo, ya os digo, yo por ejemplo cuando estuve haciendo la carrera de sonido en SAE, allí utilizaban Pro Tools. Bueno, utilizábamos Pro Tools y Logic. también que Logic es otro gran programa y realmente, o sea, yo he estado utilizando Pro Tools, Logic, Cubase, en su día también toqueteé Ableton Live y todos, todos los dos son maravillosos a día de hoy, de verdad. Big Niga dice, eso es lo que tú dices, Cubase tiene bastantes cosas que FL no. Vale, pues tío, solo si esas cosas te son necesarias, es decir, dices, hostia, son cosas que necesito o que me vendría genial tener. Entonces sí, entonces sí, en ese caso sí, te aconsejaría pasarte. Pero solo en ese caso. Vale, a ver, ¿cómo habíamos dejado esto? Vale, vale, ok, ya está claro que voy a poner goms, platos y toda esta historia. Yo voy a grabar un rise aquí. ¡Suscríbete al canal! Vale, y aquí en este punto se repetirá también. De hecho lo voy a copiar de aquí. Vale, y justo en este punto otra vez el bong este. ¿Vale? Vámonos con los platos. Pasado. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, tengo que poner que se repita. Vámonos con las cajas. Vámonos con las cajas. Voy a jugar un poquito, a ver qué se me ocurre. Eso ganas, peli. Vámonos con las cajas. Vámonos con las cajas. Vámonos con las cajas. Vámonos con las cajas. Ahí está. Vamos a probar con tubular, veis que esto sí que quiero. Vámonos con las cajas. Vámonos con las cajas. Vámonos con las cajas. Voy a bajarles un poco la fuerza que me he pasado tres pueblos. Ay, que se me ocurre. Es la segunda vuelta. Es la segunda vuelta. A ver. Ok. Ok. La verdad es que... Ah, coral. Vámonos con unos Is. Vamos a ver. Vamos a probar. ¡Gracias! Eso es. Sí. Vamos a probar. Quiero eso. Vamos a probar. 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 Estaba comprando las cosas de las trompas Vale, ok Yo creo que ya, ¿no? Esta parte Yo creo que es suficiente Tenemos cuerdas Tenemos metales Tenemos coral Tenemos percusión No tenemos piano, arpa, ni cheguesta No tenemos vientos, madera Pero realmente Ya no estoy echando nada de menos en esta parte No sé cómo cerrar el tema, ¿eh? Pero tiene que cerrar ya ahí, ¿eh? No se me ocurre A ver, se me ocurre en forma de acabarla Lo que no se me ocurre es cuál elegir De todas las que se me han ocurrido Esa es la frase O sea, se me han ocurrido varias formas de terminar la canción Pero no sé por cuál decidirme Me molaría terminarla de una forma que no hayamos hecho en otras A ver, dejadme que resete lo de las frases Porque lo voy a renderizar Voy a renderizar las frases para que no se me desordenen las sílabas Creo que voy a doblar las trompas más Le he añadido a las 24 trompas que habían Le he añadido unas cuantas más Para ser exactos creo que son 6 más Sí, 6 trompas más Es que quiero mucha energía en esas trompas ¡Gracias! 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 ¿Qué hago aquí? Y con un golpe de piano así Vamos a probarlo Desde el principio Una parada seca Una parada seca Vale, sí, me gusta porque además no va a ser el piano solo Vamos a hacerle algunos adornitos A esto Pero sí Me convence A ver que cargue Eso Eso es ¿Qué más le pongo? Si le añadimos unas cuerdas Ya te pongo el metrónomo Que si no no sé dónde entrar Tengo que hacerlas un poquito más largas Y no tan arriba ¿Qué más le pongo? Eso es A ver, tengo que copiar esto a las violas Y a los A los violinos segundos Y a las violas Vale, ¿qué más? Unos coros ¿Qué más le pongo? ¿Qué más le pongo? Vale eso es vamos a añadirle solo un violín aquí muy arriba que vaya subiendo y bajando muy de vez en cuando eso es, unos trinos de nuevo eso es más bajas como el sonido del piano, ¿no? más bajas, ah, perdón el coro no, el coro me gusta allá arriba bueno, quizá, o quizá quitarle la nota está tan alta mejor sí, tenías razón, Andrea, mejor así ya está ya está a ver cómo queda ya con la final y con el final y toda la historia Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Y nada chicos, nos vemos mañana a las 6 horas de España, como siempre, como es costumbre, ¿ok? Y empezaremos producción nueva. O sea, mañana es un día especial, porque empezamos producción nueva. Y como siempre digo, no sé qué va a salir, no sé qué va a pasar, pero seguro que conseguimos hacer algo guay. ¿Sí? Venga chicos, os mando un abrazo. Venga chicos, os mando un abrazo muy grande y que paséis el resto del día que queda, que paséis un buen día. Hasta mañana.